Una vez, dos colegas del colegio querían ser el mejor jugador de la historia. Uno de ellos lo logró y quería ser campeón del mundo por cuarta vez. Pero su colega, 10 años después, le quería aplicar la del compa buitre. Le iba a bajar lo que más quería frente a sus ojos. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la final de LOL del 2022. Dios, qué emoción, la mejor jodida final de la historia del League of Legends, seguramente por narrativa. Yo estaría ahí, pero me disloqué el índice de la mano izquierda. Entonces, ni modo, me tocó desde la casa con un platito de lentejas como buen youtuber humilde. Bueno, ¿y la fiada de Lorán? No me vayan a furar, porfa. Así empezaba esta serie. Con un DRX bastante agresivo, intentaban matar al inmatable rey demonio en la parte central. Pero se inmataba al inmatable rey demonio inmatado y se escapaba. En esta escena estamos viendo tres enemigos constantes a lo largo de toda esta serie. Y se los voy a decir ya para que cuando salgan ustedes sean como el tipo de la película de Leonardo DiCaprio señalando a la pantalla diciendo, ahí está, ahí está el enemigo que dijo Johnny. El primero es Varus. El segundo es el Smythe de Piosic. Y el tercero es la porquería de campeón desastroso de Atrox. Son esos los tres jinetes del apocalipsis para esta serie. Y la verdad es que del mapa 1 no hay mucha tela que cortar. Empezó bastante igualado. Sin embargo, T1 venía muy conectado para esta serie. Y realmente a través del tiempo lo único que hicieron fue estompear los mapas. En poco más de 30 minutos, T1 tiró tres inhibidores, torretas y nexo. Para este punto todos los que estábamos viendo la partida dijimos, carajo, esto es una estompeada. Qué partida de mierda. Me generó tantas ilusiones como mi ex, pero al menos con mi ex duré más tiempo que estas tres horas que me va a tomar esta final pedorra. Pero las cosas iban a cambiar drásticamente para los siguientes mapas. Cuando parecía que nos íbamos a ir temprano a estudiar después de la final, terminamos con este mapa de DRX. Que parecían muy rendidos, pero nos olvidamos que comieron taquitos en México. No se pueden dejar de lado los taquitos en México. Son importantes y a pesar de estas barbaridades que hacía Keria en la parte de abajo, que iba hasta arriba de Coca, no se podía predecir el resultado final de la serie. La partida estaba complicada y Berge con el Himmerdinger soporte estaba haciendo un trabajo de dioses. Se han dado cuenta cuando juegan un campeón que les va de la mierda, que no pegan, que no aguantan. Y luego cuando se lo encuentran en contra, es el mismísimo Lucifer. Pues eso pasa exactamente con Aatrox en esta serie. Cuando Aatrox está en manos de Zeus, es como, ah, ok, Aatrox, Aatrox normal campeón. Pero cuando lo tiene Kingen, es una puta locura. Es un tanque de guerra, helicóptero, apache que se comió una fruta del diablo. Es una puta barbaridad lo que hace el Aatrox. Así que como vimos en esta jugada, no hace mucho el Aatrox. Y desde aquí, DRX empieza a combakear el mapa número 2. Las cosas empezaron a ir un poco al carajo cuando el inmatable rey demonio inmatado terminó matado en la parte de abajo. Entre tres personas le hicieron el bucaque y terminó en el suelo diciendo, ya meté Kudasai. Esta partida, DRX siguió mostrando mucha garra y la verdad es que T1 se vio bastante, bastante dormido. A excepción del jungla y de la botlane. Keria estaba haciendo su trabajo con Lux, pero yo siempre me he preguntado una cosa. ¿Por qué en competitivo juegan campeones que son tan skillshot dependientes como Lux? Estos tipos son demasiado buenos, son robots como lo dijo Ibai. Clavarles un skillshot tiene que ser la cosa más jodida, complicada del mundo. Más complicado que no desmayarse después de jalársela en ayunos. Es que debe ser muy, muy difícil. La verdad es que no lo entiendo, Keria sí a lo suyo, pero quiero que otro pick podía estar un poco mejor. Quiero que todos vean a Gumayusi en esta jugada. A la H, a la DC de T1. Es la representación de por qué no me gusta que jueguen limpiar en mi solo queue. Si no lo hace bien Gumayusi, que básicamente lo tiró porque se cagó del susto encima cuando vio al Zaylas. Mucho menos lo va a hacer bien Pepito Pérez en su computador del gobierno. Que vale como 20 dólares de mierda con internet robado del vecino que trafica cocaína. Es que no tiene sentido, es muy complicado usar ese summoner. Y ahí Gumayusi se posicionó bastante mal, murió de primeras y por eso T1 básicamente fue limpiado. Ahora, Zaylas estaba en un estado de inconsciencia y locura temporal que no lo paraba absolutamente nadie. En esta jugada es donde la partida se fue un poco al carajo, cerca del punto de alma de Dierrex. Baronache, con esto ya se alargaba un poco la serie y todas las personas que estábamos aquí en Latinoamérica dijimos, ok, hay final. Pero claro, si hubiese sido un 3-0 no hubiese estado tan cagado como cuando nos parábamos a las 4 de la mañana a ver una final y se iba 3-0. Era las 7 de la mañana, no habíamos dormido una mierda, teníamos que ir a trabajar, teníamos que ir a estudiar. La vida era un desastre y no había valido la pena la final. Ya con este 1-1 decíamos, ok, hay mapas, porque sí, esto significó la victoria para Dierrex, se ponía 1-1 el mapa. Qué chat es seca, ¿no? Miren la cara de seca, seca te caga golpes. Y Faker, uy amigo, ver esa imagen de Faker ya tenía yo media lágrima afuera, pero teníamos que seguir viendo. Mucha gente dice que esta es la serie con mejor nivel micromecánico de la historia. Esto que acaba de hacer Gumbayuzzi nos da cuenta de que no es así. Es la mejor narrativa de la historia, sí, porque sabemos qué es lo que pasa con Faker, sabemos qué es lo que pasa con Death, pero micromecánicamente se cometieron demasiados errores. Y en esta pelea, en este momento, Dierrex tomaba ventaja en el mapa número 2. Cuando alguien quiere ganar se le nota y Honor evidentemente quería ganar, porque esto que acabó de hacer, esto de tirarle las pelotas a los demás en la cara, lo hizo a lo largo de la serie. Jugó unos muy, muy buenos mapas y en el juego 2, gracias a él, se solventaba un poquito los errores que cometían en mid. Faker se regalaba más que tu compa cuando se vistió de trapo. Y en esta ocasión estaban haciendo el varón en Dierrex. Estaba a punto de caer, tenía muchas lanzas de calista y con el smite podían rematarlo. Pero Honor roba más que los estudiantes de la escuela pública en la noche. Lo sé, yo era estudiante de la escuela pública en la noche, así que yo sé de esas cosas. No me digan que no. Y se metía con un flash maravilloso para robar el varón en la cara de Dierrex. Y con esto intentaba remontar T1. Otra vez Dierrex en varón. Ay, la puta madre. Es que no aprenden a lo largo de esta serie la mala idea que es hacer ese varón. Porque Payos sí que estaba haciendo un reto de verdad, ¿no? No hay septiembre sin pajas. ¿Qué es ese reto de Virgos? Lo de Payos sí que es una locura porque se estaba jugando el jugar sin smite challenge la final del mundo. Y lo peor es que al final le sale bien como se van a dar cuenta el varón. Bastante tocado, pero aquí había una misión. Rematarlos a todos. Gumayusi se lleva el varón. Payos sí que tenía smite. Y sí, ustedes van a decir, bueno, y el smite de mierda, capo. Les digo, está haciendo el ganar la final del mundial sin smite challenge. Así que hay que respetar al tipo. Dos varones robados. Y T1, con la presión de mapa, conseguía el juego número 3. Este heraldo que van a ver a continuación puede salir perfectamente en hierro 4, menos 0 LP Latinoamérica Norte. O en la final del mundial de League of Legends también puede salir este tipo de heraldo. Yo siempre he sido defensor de una teoría. Y es que los challenger, los más cercanos a los challenger son los hierros. Es el estilo de juego que más se parece a ellos. Que es una genialidad, pero es una estupidez también. Estupidez como esta teamfet que decidía tomar T1 con bastante desposicionamiento. Faker entraba, intentaba buscar a Deft, pero ya iba muy bien en la partida. Tenía el arco escudo del inmortal, no lo puede rematar. Y Pyozik, con sus cagaditas de gatos que tiraban los arbustos, le complica mucho las cosas a T1. Creo que ya entienden un poco por qué el smite de Pyozik, el varus de Gumayusi, son un poco protagonistas de esta serie. No saben muy bien por qué el Atrox. Bueno, porque es una porquería de campeón. Es literalmente inmortal Kingen. Se cura, pega una barbaridad, tiene alitas, vuela. Es el sueño de los campeones hecho realidad. T1 encerrado en un punto bastante complicado. Tenían que salir corriendo, pero perdían la vida de varios de sus jugadores. Atrox era literalmente inmortal. Maokai también, 4-0-5. Faker, 0-3. Con una selección de Akali, que claro, salió mal porque no era Akali crítico. Si Faker hubiese jugado Akali crítico, ganaban esta partida y eran campeones del mundo. ¿Cómo cambia la vida por no querer jugar Akali críticos, verdad? Las torres no pudieron detener a DRX que tomaba el mapa número 4 y se quedaban 2-2 ahora. Mapa número 5. Quien vio este mapa conmigo sabe que estaba cagado encima del susto, de los nervios, de la emoción. Quería yo este mapa para Faker honestamente porque para mí es un ídolo total. Sin embargo, quien lo ganase estaría bien, lo disfrutaría y lo merece. Y quien lo perdiese estaría triste. Da igual qué bando fuera. Esto podría ser un mapa para Tiguan, pero solo una cosa les pedía yo en este punto. Dios, ¿estás ahí? Escúchame, Dios. Escúchame, escúchame, cabrón. Bueno, perdón, no le puedo hablar así a Dios. Dios. Tienes que dejar a Atrox fuera de este mapa de mierda. Por favor, Dios. Yo no te he pedido mucho. De hecho, no te he pedido un carajo. De hecho, ni existes, cabrón. Pero si estás ahí, saca a Atrox de este puto mapa. Porque está muy roto y King en todos los mapas que ha jugado Atrox, gapeó a Zeus. Me gusta este equipo, bastante picado. Dale, Dios. Sácame a Atrox. Saca... No, no lo piqué en la puta madre. La puta madre. Reacción en vivo 100% real. Y poco después de esa reacción, para ser exactos, 6 minutos con 3 segundos después, pasaba esto. King en contra Zeus en la parte de arriba peleando. No pasa absolutamente nada. Vamos a ver a Mid, que seguramente aquí es donde sacan algo. No, no, no. Ay, Zeus. Ay, Zeus. No. No, 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 no. No, 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 no. Es increíble como no banear un campeón de mierda te cambia la vida, ¿no? Yo creo que hasta el más hierro de los hierros identificaba el problema aquí. Y también había otro problema enorme. Por composición de RX era mucho más fuerte. Al otro lado tienes campeones inmóviles como Víctor, como Varus. Y tú tienes un Ekarim, un bardo. Es jodidísimo jugar esto en contra de estos picks. Sin embargo, se hacían lo que se podía. Honor estaba con la pica afuera. Hasta arriba de cocaína. Se metió 3 líneas de coca y 5 botellas de whisky en medio del cuarto y quinto mapa. Y quería sí o sí conseguir su primer mundial. 2-0-2 en los primeros 18 minutos. Y el único jugador que quizá estaba siendo muy constante aparte de la botlane. Una vez un amigo me dijo que Rey era la mejor waifu de Evangelion. Me dio mucho asco, pero no tanto asco como el Aatrox. Mírenlo, mírenlo. Está muerto, está muerto. No lo matamos. No, no, no. Huevos. ¿Cómo van a matar a esa cagada? Es inmortal esa cagada. Primero se mata la paja en septiembre que a un Aatrox. Es increíble ese campeón. Pasaban la escoba sobre todo, tío. Y luego llegaba el héroe, el artesano, el artista. Legolas en el abismo de Helm. Desde el otro lado de la pared, Gumayusi con una Q de Varus potenciada con la W. Se robaba el varón. En solo 20 segundos vimos los tres protagonistas que les dije al inicio, ¿no? Una atroca de mierda curándose estando muerto y estuñado porque estaba estuñado. Un Varus robando un varón con la Q. Y Payo sigue haciendo el No Is My Challenge. En solo 20 segundos los protagonistas de la final del mundial más épico de League of Legends. Díganme un escenario más épico para una final del mundo que este. Cuatro dragones para D-Rex. Dos minutos para el dragón ancestral. Quinto mapa, minuto 40 va a ser en ese entonces. Esa es la forma en la que se cierran las finales de los mundiales. No esas mierdas de 3-0 a las que estábamos acostumbrados los últimos años. Esto pintaba para ser épico. Sin embargo, todos teníamos el corazón encogido. Los fans de Faker, los fans de Deft, los fans de Keria, los fans de ambos. Los sabíamos que en la próxima jugada del dragón se iba a acabar la partida. Creo que la jugada más importante del año en League of Legends es importante ver la cámara lenta. El dragón muy tocado y Honor intentándolo robar. Las trampas de Caitlyn no permitían el paso. Y lo importante es el ulti de Beryl que fuerza a Honor a esquivar esa definitiva de bardo. Entrar, perder el ángel guardián y no poder smitear el dragón. No hubo forma en que Honor smiteara a ese dragón. Muere rápidamente él y mientras tanto Faker y Zeus buscaban una teleportación desesperada para intentar cerrar la partida. King en Sinemargo, el campeón más asqueroso del League of Legends, venía con un dragón ancestral. Que hacía imposible que pudiesen terminar el juego. De hecho, se lleva Faker en uno contra dos. Se queda cerca de caer y llega seca a salvarlo. Al otro lado del mapa, Gumayusi, el único integrante vivo de Tijuana, intentaba correr del potrico Pajosic. Que ya sabemos que no le pega a los smites, pero le pega fuerte con este caballo. Se iba a morir tarde que temprano. Y eran cinco jugadores que podían cerrar la partida. La esperanza estaba. ¿Cuánto? ¿30 para que salga el viego? ¿20 para que salga la karma? ¿Se puede salvar? ¿Se podía salvar? No se podía salvar. DRX era campeón del mundo. Diez años después, Deft lo conseguía. Un equipo que venía entrando de milagro al mundial, básicamente, quedaba campeón del mundo contra todo pronóstico. El poder de la amistad, el poder del amor, tuvo sus triunfos, su mérito. Era todo feliz para quienes apoyaban a DRX. Pero por el otro lado, para los fans de Tijuana, era triste. Ver a Keria con este nivel de destrozo sencillamente le rompe el corazón al más fuerte. Aquí es donde lloran los hombres. Está destrozado, está colapsando. Dios lo mejor de sí. El mejor soporte del mundo. El bien llamado mejor jugador del mundo a día de hoy. Se quedaba por fuera y no estaba preparado para eso. Antes de lamentarse, Faker vio hacia los lados. Viendo cómo se encontraban sus hermanos pequeños. Sus hermanos menores estaban destrozados y él simplemente tuvo que aguantarlo. No llorar. El contraste es simplemente ridículo. Y me parece increíble cómo Faker es un ser humano maravilloso. Hace muchos años, Faker estuvo ahí. De hecho, hace cinco años exactamente, Faker estuvo ahí perdiendo. Y ahora es un capitán. Ahora es un líder. Simplemente no quiere llorar. Está bien llorar. Está bien sentirse mal. Pero él no quiere que lo vean así. No sus amigos. A pesar de sus movimientos físicos de evidente frustración, él lo aguanta, lo soporta. Simplemente quiere ir a preguntarle a ellos cómo están. Esto es desarrollo de jodido personaje. Más de tres millones de personas en el mundo en Twitch vieron esto. No omitamos YouTube, que también tenía un montón de gente. No omitamos los canales asiáticos, que son diferentes al constante Twitch donde nosotros vemos estas partidas. Es una locura. Qué locura lo que genera League of Legends, amigo. Que lo piense bien la gente, ¿no? Cuando diga que es un simple jueguito de mierda. Ya sé qué. Es estilteante. No lo estilteante como el culo. Pero ver esto es motivante. Es como cuando juegas a la selección de tu país. Tienes ganas de salir a jugar fútbol aunque no toques una pelota hace 10 años. Después de esta partida, todos salieron a jugar LOL. Todos salieron a jugar LOL. Y eso creo que es lo importante. Más allá de los estilteos y más allá de la mierda, el LOL sigue siendo fuerte. Y no es un jueguito. Es una pasión que llega al punto de poner loquísima a la gente. Más loco de lo que me gustaría. Pero es un arte. Por el otro lado, simplemente quiero concluir varias cosas para cerrar este video. Mañana nos vemos con algo más clásico de mi canal. Quiero decir primero, qué campeón de mierdas Atrox. Puta madre, me declaro hater de Atrox. Atrox enemigo número uno del yonismo. Número dos, saquen a Yuumi. Qué mierda de campeón. Yuumi está demasiado rota. Número tres, si Faker no gana la cuarta. Si Faker no gana la cuarta. O sea, no sé, me voy a poner muy loco, amigo. Voy a acabar el lío de Legends con mi propio puño. Y número cuatro, pues gracias por ver este video. Yo qué sé, yo qué sé qué mierda. Nos vemos mañana.